El gobierno de Canarias está llegando al acuerdo que nosotros creíamos desde el principio de hacer un proyecto de futuro, un proyecto donde en el 2023 también tengamos voz y voto y donde demos un cambio a la isla de Fuerteventura. Creo que será un gran acuerdo, intentaremos también llevar a lo más alto a Román Rodríguez, a esa presidencia del gobierno de Canarias.